Aquí sabrás una de las causas por las que un motor no enciende. Además de prender el testigo de motor, como primer paso es saber qué códigos tiene. En este caso marca el sensor de árbol de levas, tiene un problema. El sensor suele estar alrededor de la cabeza del motor. Notamos que girando el sensor el motor enciende. Cuando estos códigos de árbol de levas o de cigüeñal aparecen, se sugiere confirmar que la distribución esté correcta para evitar daños. Este es el engrane y el sensor que registra cuando da vueltas. Continuamos a revisar la distribución quitando la polea del cigüeñal. En algunos motores se debe desmontar la tapa del cárter, así como la tapa inferior del motor que cubre parte de la bomba del aceite para checar el tiempo. Esta tapa suele estar en la parte superior cubriendo los variadores de los árboles. Aquí puede estar parte del problema en el motor. Por último queda esta cubierta que protege toda la parte lateral donde se encuentran los tensores, cadenas, guías y engranes. Si tu auto tiene banda, estas partes se deben cambiar cada cierto kilometraje. En esta camioneta son dos cadenas que parten del cigüeñal. En la tapa que se retiró podemos ver daños. Parte de la cadena llegó a tocar y rozar en estos puntos de la tapa. Esto es un indicio que la cadena se estiró, por lo que también pudo ocasionar ruidos metálicos. Regresando al motor, la cadena lleva distintivos en color amarillo que deben coincidir con las marcas en los engranes. Aquí también hay algo mal, ya que no está correcta en la marca. La cadena se brincó. Lo mismo sucedió en las cadenas que sujetan el cigüeñal. Las marcas no coinciden, esto porque la cadena ya no sirve. En este caso requiere cambio y se empieza retirando los tensores. Normalmente son pequeños tornillos y sale al mismo tiempo. La cadena queda suelta, lista para retirarla del motor y poder revisarla a detalle. Se puede comparar con una nueva. La diferencia no es mucha, pero sí fue lo suficiente para brincarse dientes. Al adquirir el kit de tiempo debe venir guías, el tensor de la segunda cadena, si es que aplica ambas cadenas, una para la bomba y la otra para los árboles de levas. Los engranes tanto del árbol de escape como el del cigüeñal y el otro tensor de la segunda cadena. Normalmente el eslabón viene marcado y hay que hacer coincidir las marcas con los eslabones de la cadena. Esto te garantiza que el motor va a estar sincronizado. Recuerda no moverla al mismo tiempo, se instala el tensor con sus tornillos. Aquí aseguras que la cadena nueva esté fija y bien tensionada para el primer encendido. Así es como debe de quedar. Esta es solo una parte, la del cigüeñal con la bomba del aceite. Es la misma operación para la cadena grande, solo que ahora con las marcas de los árboles en la parte superior y también con el engrane inferior del cigüeñal. No debe girarse o moverse, antes de liberar su tensor para que quede justa en las guías. Así es como debe verse una distribución correcta con sus marcas en las cadenas. Puedes confirmar girando el motor antes de armarlo todo. Ahora debería encender a la primera. Si la información del video te ayudó, dale like, un comentario y no olvides suscribirte.